y jeremy es el golden boy de puerto rico pero no era guan maquino el golden boy también pero supermoon versus wow ya che pere jeremy ray efecto de grado 1 tope 5 por un grado 3 ah ya vi a eggy yo no lo había visto por culpa de ese señor que está ahí es que por poco yo no llego y el vangar es 8 ¡Mira, coge lo tuyo! The Disrespect ¿No es ese, Nena Linda? Ese, ese Ese Ese, ese Ese, mira que bello se ve, Dios mío Ay, esos ojitos Nene, ay, Dios mío Ese es el capitán, mira, mira, mira Lo veo ahí Interactando Tenemos ronda 3 y tenemos a Jorge aquí sentado Pero Jorge está ocupado En el piso sentado Haciendo un trabajo de la uni Bueno, estás haciendo un trabajo, ¿verdad? No, no, se derropea el torneo ya ¿Ya te derropeaste? ¿Por qué? Pero tú tienes que dar Representación, man Ay, bendito ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó con mi generación? De no se quita No, ya, ya esto es Ronda 2 perdí, ya, drop Ah, che, man Yane, Yane, si estás ahí Dime si me escucho bien o me escucho todavía bajito Dímelo Se ve, ve, estoy hablando y se ve que te estás subiendo No, soy yo entonces Lo que pasa es que ese Micro, ese es el audio de los dos headsets Pero se escuchan a la misma vez Porque yo estoy hablando también y se escucha alto Y tú te escuchas lo mismo Estoy confundido, yo no sé cómo funciona esto Pero lo importante es que estoy entendiendo Y estamos en el turno de Jeremy Que está en cuatro daños Trata de ver si metiéndote no por el culo Puedes actually escucharte Grabó, grabó No, no, tranquilo Eso probablemente es estándar La última ronda es estándar Fúl El turno 3 de Jeremy Jeremy en cuatro daños Y el caldo en cero Los planes están viendo bien apretaditas para Jeremy Amin, pero Sí, porque es Gol Paladin Gol Paladin quiere counter black, ¿no? tú estuviste un tiempo piloteando el paladín yo estuviste un tiempo piloteando el paladín no me acuerdo fue hace muchos años hasta el paladín por eso, pero que estaba jugando el Braithro que era claro, pero ese rollo es paladín está un poquito perdido es la misma gente son paladines son los mismos de él ahí está Jeremy haciendo strike en turno 3 y el garden en turno 2 esos son los counter blast counter blast 2 y hacemos strike en el main face, sin me importar nada, es como que me importan tus condiciones aquí estoy yo sigo buscando, vamos a seguir llenando el film superhector, superhector ok, los del frente son force digo force no esto, axel axel marker exacto hasta ahora puede hacer cinco ataques sin contar los que se estandean o los que hacen su firepower ¿verdad? está bien, pero es turno fuerte es turno fuerte, pero Carlos tiene ahí dañitos para coger ¿sabes que? quiero ver trigger para sacar como que se dice no puedes tener omelette sin romper unos huevos así que... pangal está atacando y sacamos trigger bueno, vamos a curar qué daño agrobel está en el daño va para el drop eso es muy importante para el semifinal trigger joderá pero ahora en el sitio de arriba crítica el trigger no se estima no se estima si hubiera atacado con un trigger en ese estante hubiera si hubiera activado hubiera sido complicada la situación nada nada saludito a mi fan número uno punk queen espero espero que estés bien no, no, no ella está hablando de mí ahí yo sé cuarto daño para el cardo sigue atacando esto de agrobel manda para el sol más 10 mil al de poder va a coger el daño ya ha hecho apagado qué va a hacer qué va a hacer vamos ya 3 daños para jeremy y 4 daños para el cardo turno poderoso de jeremy lo lleva de 0 a 4 surprise nightmare door no sé cómo se llama pero es un nightmare door es un nightmare door es un nightmare exacto y vamos a ver múltiples ataques también por parte del cardo sí porque este este es el match del beat up esto es jaltando esa bofeta sí y nadie tiene el conejo para prevenir múltiples ataques el maravilloso conejo el maravilloso conejo yo me resignaba a utilizar el conejo en mi deck y ahora literalmente tengo que ponerlo en todos lados porque es que estos dos tienen la razón para usar el conejo strike el conejo le para el relajito a esta gente tenemos 12 viewers yo creo que este es el record de eric ahora mismo ¿verdad? no ha tenido pero yo creo que tenemos más viewers que allá hay más viewers que allá y por eso lo podemos verificar después pero yo creo que es creo que tenemos más que ver y eso es verdad pira es lo que me estaba contando el caballero aquí presente esto cocha que cuando estaba yo preguntándole indagando sobre cuál es el meta del premium y cómo estaba funcionando la rueda me notifica eso que literalmente lo que está brillando ahora mismo es multiataque si tu clan hace multiataque estás adelante vamos aquí a Pérez pensando su la magia asumo asumo que tampoco sabes lo que hace ese strike gracias supiera el nombre del strike supiera lo que hace gracias gracias time pero tenemos los viewers en el chat que nos pueden ayudar de hecho bajamos de 12 a 8 no sé qué pasó qué hiciste está empezando la ronda ahora en estándares se movieron se movieron para estándares se movieron para estándares entiendes entiendes que tienen ahí a José y a Eric sí es más déjame prender el celular y ponerme a ver los ailes por la last esta capa por el modo de subir los viewers un poquito no se puede no tiene internet la de conectar si no se está usando no voy a seguir consumiendo la data yo no tengo los ¿sabes cómo se llama? ¿cómo se llama? aquí está esta generación estamos viejos ya tiene que decirle me sé cómo se llama pero se me olvidó por la es la edad que ya no puedo retener la memoria como antes ¿qué es lo que se llama? oye Jorge oye Jorge uno de estos dos fue los que te tumbó del torneo ninguno de ellos que no puedo que bueno bueno vamos a ver bendito tenemos una silla para él No, si no tiene corbata no puede venir. No, pero para no tentarlo en el piso. Hay muchas sillas. Mi amor, Jorge, no sé si... Estas sillas tienen una función ahora mismo. Jódete esta silla, Jorge. El poder de Permete. Permete todo el sol y baja todo el pilo otra vez. O sea, que terminó de darle una pescosa y ahora vamos de nuevo. Sí, bajó la Alice. La Alice dice que se mete al sol y baja otra cosa. O sea, que es el ataque. Pero se mete todo el pilo al sol y bajó todo otra vez. Sí, pero se mete al sol y baja algo de la mano. O sea, es tirarlo todo al pilo y te quedarte sin chill después entonces. No necesariamente, porque lo mete todo el sol y no baja de la mano, baja del sol. Ok, pero la Alice baja de la mano. No, 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 el sol. Es del sol. Ella se mete al sol y trae algo del sol. Ah, sí, la Alice va a meter al sol y saca algo del sol. Ok. No ella. No ella, no ella, no ella. No, 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 no. Ey, 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 ey. Poquito, poquito. O sea, estoy retirado, pero no. Es lógico, ¿no? Ajá, ajá. ¿Se llama un pilo? Sí, exacto, exacto. Esta es balanceada. First check, heal. vamos allá, un heal trigger nos curamos no se cura porque ya le he visto en 5 daños ya le he visto en 5, pensé que estaba en 4 critical trigger vamos para la Alice vamos para la Alice vamos con Riengan ya nos faltan cuantos, 2 ataques más bueno, 3 4 estoy cortando esto doctor esperando a lo que ya era mi decida que hacer que de hecho hizo llegar uno de los cartes de nosotros se quedó ¿por qué? ¿quién? quien no está aquí ¿quién? ¡ah! ¿y a Adiel? ¿y a Adiel? ¿dónde está Adiel? ¿por qué yo no veo a Adiel? ¡hablo, hermano! un tema de conversación que tenemos que tener claro, claro pues torneo tenemos que traer entonces ese tema porque si yo llegué que muchos estaban diciendo que yo no iba a llegar ¿cómo es posible que entonces él no llegue? y vuelvo y digo yo llegué porque esto ha sido completamente voluntario no hubo intimidación no hubo amenaza no hubo acoso no hubo ningún tipo de seducción tampoco ni soborno efecto de Alice y saca algo del sol y está otra sexta porque sacó algo del sol asumo yo que eso es lo que hace porque sacó algo del sol y hizo ese efecto eso ahora va a bustear y va a atacar nuevamente con una columna o de bosa de 18 childeamos no de 18 probablemente era muy duro childeamos ahí dalo ahí no último turno de Yeren strike 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 no si puedo hacer strike puedo hacerlo como que era puedo hacer counter black don't strike o sea no ese es el gimmick ese es el gimmick del strike de allá ok ok no necesariamente tiene que descartar un grado para hacer eso se puede hacer el campeonato eeeeh porque no hizo strike en cualquier momento es un active entonces si es act act ok ahí anda 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 que está pasando aquí rick que pasó solamente jugará uno lo que está haciendo roba una carta atacamos con 22 a van ro defendemos no pase bueno overtrigger to pass nada si ya esto está no si no hacemos yigal no porque no hizo yigal ah bueno si 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 ahora puedes sacar overtrigger ya esto re-ride accel 2 ya ya nuestro nuestro contrincante perez aquí está cómodo como tope 5 verdad para el sol para poder hacer el strike nuevamente de los múltiples ataques me gustaría decir ya déjalo porque ya está muerto pero pues tú sabes te puede salir el overtrigger en el daño el overtrigger puede ser la diferencia de que jeremy pueda actually come back eso es ya ya jeremy le dijo ya cálmate a ver si él tenía todavía ahí chill para un buen rato iban a hacer múltiples ataques nuevamente pero jeremy no tiene nada para defender y esto pues no era overtrigger para no alargar el proceso vamos gracias jeremy por tu colaboración ahora les podemos dar el beneficio a nuestros queridos viewers de poder vernos yo sé que la mayoría de los viewers están aquí para poder vernos a nosotros ellos no están aquí para ver el juego no 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 Gracias.